Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hoy vamos a armar un gangwall en mi habitación ¿Sí? Va a ser de metro cuarenta por metro veinte de alto ¿Bien? Ahí voy a colgar todas mis cosas No sé si todas, pero la mayoría de las cosas Así que bueno, ¡vamos! ¡Comenzamos! Hola Jalu Bueno, acá hicimos perforaciones ya En la pared tenemos uno acá, uno allá, uno allá, uno allá, uno allá Más o menos pusimos seis tornillos en la pared ¿Sí? Para fijar el panel Y después hice otro instante ¿Sí? Corté unas maderas Y lo vamos a colocar arriba para ubicar la tira de la iluminación ¿Bien? Va a ser un diseño simple Simplemente va a ser color negro y iluminado Nada más Me gusta lo minimalístico, lo simple y listo Eso es todo Bueno, ya compramos todos Vamos a esperar unos días para que llegue todo Hay muchas cosas Hay algunas cosas como perchas y demás Que lo pedimos desde otro país Del exterior Porque acá no hay Son perchas especialmente para cascos Así que nada Eso lo vamos a dejar para más adelante Que va a llegar, no sé, en un mes, dos meses Tres meses después La verdad que no sé Pero vamos a empezar primero con el panel Con los ganchos Lo que podemos conseguir Así que sigamos Bueno gente, estamos acá Mi viejo me ayudó un poco Tiene madera de sobra acá Así que lo que vamos a hacer es medir y cortar Todo para hacer el estante Bien para el chapadur Para poner los mags y demás Así que nada Bueno, ya tenemos las maderas separadas Ahora vamos a cortarlo bien Bien para el chapadur Bueno, ya tenemos acá el estante Ya todo, todo sellado Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo Bueno, ya cortamos acá las maderas Vamos a hacer los estantes Lo que vamos a hacer ahora es pintar Con pintura negra Fui a la pinturería Y le dije Dame lo más económico Esto me salió 400 pesos Vamos a pintarlo en negro mate Y mañana vamos a dejarlo secar Y mañana lo que vamos a hacer Es ya empezar a colgarlo Acá atrás tenemos armado ya el panel Bueno, acá tenemos estos estantes Que lo hice a mano Salió más o menos Pero zafa Bien La gente recién pasamos la segunda mano Ahí al chapadur Después vamos a ir colocando Bueno, tenemos acá el panel Ya pintado bien Es un negro mate Lo que elegimos esta vez Parece un gris La verdad que parece un gris Pero bueno Está quedando lindo Y ya está quedando Bueno gente Ya tenemos armado el panel Con el LED Con todo Ahora lo que falta Es ubicar Todas las marcadoras Arriba Y así va a quedar Bueno gente Acá ya terminamos Verán Este es el Gangwal Que salió En realidad lo hice En unos días Pero bueno Estaba esperando Que llegue mi hangar Para terminar el video Bien Bueno Tengo la DMR acá Corrada arriba La DSG acá Las dos secundarias Esta usa Nati Y este uso yo Abajo tengo todo Organizado con Mals Bien De M4 De la DMR De la B-Lock De las secundarias Y acá en esta cajita Dejo todas las municiones BB's Baterías Y un montón de cosas más Y de este lado Tengo mi chaleco Mi casco arriba Bien Más adelante Más o menos en octubre Me va a llegar Una percha especial Para el chaleco Bien Y para el casco Que lo pedí afuera Porque acá no hay Después abajo tengo los guantes Y cinturones Y demás Y abajo de todo acá Tengo mi cajón Bien Así que bueno Nada Eso es todo Espero que les haya gustado La verdad que quedó Muy lindo Era lo que yo esperaba Lo que yo Este Me imaginaba Así que bueno Nada Falta una cosa que rellenar Pero ya terminamos Así que si les gustó el video Les gustó el Gangwal Por favor Denle un like al video Y cualquier duda Si quieren hacer lo mismo Me pueden mandar Pensaje por Instagram Y podremos Compartirlo ahí Así que bueno Nada Estoy cansado Nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!